¡Oh, oh! ¡Muy, pero, muy buenas noches! Reciban el saludo cordial desde mi tierra hermosa colombiana. Esta noche vinimos aquí a Mil Falta a dejar un pedacito de mi tierra en el corazón de cada uno de ustedes. Así que, y gente que se siente orgullosa de ser mexicana, regálense un aplauso ustedes mismos esta noche, por favor. Un aplauso para ustedes. Y a partir de este momento, Colombia, y esto es Chari, y su sonora, Chambacú. ¡Arriba la mano! ¡Arriba la mano! ¡Arriba, arriba, 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 arriba! ¡Canta la paletera, en noches de luna llena! ¡Arriba la mano! 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 ¡Arriba la mano Música 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 Música